Hola, 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 ¿qué tal? Saludos. Bueno, en una ocasión más, ya llegando a la cuarta parte de esta saga que hemos estado desarrollando durante toda esta semana, yo quiero invitarte a que me pongas atención porque este quizás de todos los gigantes es en el que menos información nos da la palabra y tal vez de repente nos parecerá un poco extraño que no se mencione el nombre de este gigante y algunos detalles que podríamos pensar, sin embargo, hay algo muy importante que nosotros tenemos que echar a ver, notar en este gigante y es cuando, por ejemplo, como lo dice el texto que ya vamos a compartir, que es la base bíblica de este personaje, ¿verdad? A nosotros nos sucede que también tendemos a exagerar las cosas. Y entrando en materia, el libro de Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 20, dice que este gigante tenía seis dedos, no tenía cinco como tú y yo, él tenía seis dedos en cada mano, seis dedos en cada pie. Entonces, la característica que nos deja ver el personaje que nos compete hoy, que la Biblia no le menciona su nombre, es el gigante que enfrentamos de la exageración, eso que a veces nos sucede que es pequeño, pero que nosotros lo empezamos a hacer grande, ese gigante que a veces nosotros luchamos con él cuando es algo pequeño, sencillo de resolver, pero nosotros empezamos a magnificar, empezamos a hiperbolizarlo, empezamos a ver de un vaso un mar, empezamos a hacer de algo pequeño, algo muy grande. Este gigante es aquel que busca que las personas se ahoguen en un vaso. Yo no sé si a usted le ha pasado que hay cosas pequeñas, cosas simples de resolver, pero que, no sé, empezamos a pensar y a hacerle mente y empezamos cada vez a hacer más grande y más grande y más grande la situación hasta que llegamos a estresarnos porque decimos, Dios mío, es que es algo tan grande, es que es tan complicado, es que es tan difícil y realmente no lo es. Fue que nosotros empezamos a permitir que nuestra mente, eso que era pequeño, se empiece a hacer gigante, empiece esta influencia que el enemigo pone en nuestra mente para intimidar, para llenarnos de miedo, empieza a surtir efecto y entonces empecemos nosotros a retroceder y empecemos nosotros poco a poco a desistir de lo que Dios nos ha pedido, nos ha encomendado. Tenemos que tener cuidado porque este gigante es el que influye a la persona para que crea que un simple dolor ya lo que tiene es un cáncer. Y usted probablemente conozca a alguien que le haya pasado esto, que tal vez dice, ay, me duele, me duele aquí, ay, seguro es un tumor, ay, qué dolor de cabeza, uy, seguramente es que tengo y empiezan a pensar que algo simple, algo sencillo, que tal vez con una pastilla se quita, se cura, es algo mucho más grave. Hay que tener cuidado porque este gigante se levanta específicamente para querer destruir la fe del creyente. Este gigante se levanta con la clara intención en tu vida y en mi vida de intimidarnos y hacernos retroceder. Es aquel que inclusive antecede a los problemas cuando son pleitos, contiendas, cuando tal vez de repente era algo sencillo de hablar con tu pareja, pero empezamos a discutir y cada vez más empezamos a calorar y a calorar y a calorar hasta que algo que era sencillo y pequeño terminó siendo grande y un gran problema realmente. Hay que tener mucho cuidado. Este gigante que nos dice el texto de Segunda de Samuel 21.20 es el que hace creer a las personas que porque oraron un poco y Dios no respondió, porque buscaron un poco a Dios, pero Él no trajo respuesta pronta, entonces es porque Dios es malo, es porque Dios no los escucha, es porque ellos no valen nada, porque su oración no significa nada, ¿verdad? Y todo lo empiezan a exagerar. Todo, todo lo empiezan a exagerar. Tal vez un pequeño detalle de algo lo empiezan a ver como algo muy grande, todo lo que tal vez se resuelve con una simple plática, empiezan a hacer de ello un gran problema. Eso es este gigante que estamos estudiando el día de hoy, el gigante de la exageración. Cuando Moisés envió a los espías, dice la palabra, habían 10 de ellos, 10 de los dos espías que Moisés envió, que llegaron con un reporte muy por encima de la realidad. Ellos empezaron a decir, es que eran gigantes, es que eran inmensos, es que nosotros éramos como simples langostas, nosotros nos veíamos chiquiticos a la par de ellos. Y tal vez sí eran grandes, tal vez no eran personas como del tamaño promedio que todos los demás conocían, pero el punto es, como ellos en vez de llegar y decir, bueno, sí son grandes, bueno, se ven más fuertes, sí se ve que todo lo que tienen es más grande de lo que normalmente conocemos, pero sí se puede. No, estos 10 llegaron con un reporte muy exagerado a través de esa exageración, a tratar de alguna manera robarle el ánimo, robarle el ímpetu, las ganas a las personas. A través de ese testimonio, estos 10 que llegaron a hablar, estaban drenándole, drenándole todo entusiasmo que podía tener el pueblo y aún el mismo hombre de Dios para que no tomara posesión. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado porque eran demasiado grandes, era lo que decían ellos, era imposible, según la mente de ellos era imposible de lograr. Y esa es la gran mentira de este gigante, que aparenta que es algo grande, que aparenta que es algo muy duro, que aparenta que es algo imposible, aparenta, pero realmente cuando estudiamos la vida de los gigantes y mañana que vamos a cerrar con Goliat, nos vamos a dar cuenta que todos y cada uno de estos gigantes realmente no eran tan poderosos, no eran tan malos, no eran tan de todo como parecían ser. Así que préstale atención, si eres de las personas que tiendes a exagerar las cosas, si eres de las personas que tiendes a ver muy grande algo que es pequeño o mediano, ten cuidado si tiendes a acalorar muy fácilmente una conversación, una discusión. Cuando tiendes a esto, tienes que orar en esta dirección, de derribar todo eso que está queriendo exagerar las cosas en tu vida. Este gigante ha hecho que muchos matrimonios se pierdan y por una pequeña discusión que tal vez no lograron ponerse de acuerdo. ¿Cuánta gente no conozco yo? ¿Cuántos matrimonios que tal vez tenían una leve diferencia empezaron a discutir y entonces se fue acalorando y acalorando hasta que explotó y se derribó todo? ¿Cuántos matrimonios se han destruido? ¿Cuántas familias se han desintegrado por este gigante de la exageración? Porque no supimos contener, no supimos tener dominio propio, le dimos rienda suelta a eso, nos dejamos llevar por lo que a veces nuestros sentidos perciben y no lo que nuestra fe tiene que estar creyendo y lastimosamente terminamos perdiendo cosas maravillosas, cosas hermosas. Ponle atención a este cuarto gigante y mañana no te pierdas el cierre de esta saga con la historia de Goliat. Quizás del que más se ha predicado, del que más hemos escuchado, pero que mañana necesito que no te pierdas esta enseñanza porque traerá algo grande para tu vida. Por favor comparte esta enseñanza, comparte esta pequeña reflexión. Si te ha gustado, si tienes algo que opinar, si tienes algo que decirnos, déjamelo aquí abajo en la casilla de los comentarios y vamos a estar leyendo y contestando cada uno de los mensajes que ustedes nos dejen. Dele like, suscríbase, por supuesto comparta y no se olvide de activar la campanita para que en el momento en que subamos otro video con otro contenido, a usted sea el primero en llegarle la notificación y sea los primeros en disfrutarlo. Que Dios les bendiga y como hemos venido diciendo durante toda esta saga, insista, resista, persista y no desista, lo mejor está por venir para tu vida. Bendiciones.